Amigos, en otras noticias, ustedes no piensan que la maracucha de la bomba está cada vez más parecida a Walter Mercado. Yo, yo, yo tengo que pedir disculpas a la maracucha. Yo no escribí esta parte del programa. Y sé que esa no es una noticia, pero, si como sé, se parecen, la verdad es que se parecen. Miren, yo creo que cada personaje venezolano tiene su doble en el mundo. Miren, presten atención, César Miguel Rondón y Alfred Hitchcock. A ver, ahí están. Enrique Lazo y Gandalf. Coquito y una caraota. ¡Claro! Es más, es más, si Coquito... En cambio, esta parte sí la escribí yo, ¿y qué? Es más, si Coquito fuera chiquito, el pabellón nacional sería como esto. Sí. Y esto solo puede superarlo las... Frases de Yoneidi. Mientras más viejo, más madera. Y por las noches, ¡blan, blan, blan! ¿Oyó? Frases de Yoneidi. ¡Ay, Yoneidi siempre tan inspiradora! Muy pronto, sala de gira. Sala de gira de encuentros motivacionales. El Yoneidi World Tour 2013. Amigos, hoy sábado se va a llevar a cabo una reunión en Haití, en la que los países beneficiados con el programa de cooperación energética Petrocaribe, que permite comprar petróleo a Venezuela a tarifas preferenciales, discutirá la apuesta en práctica del intercambio para cancelar la deuda de algunos de sus socios que mantienen con nuestro país, con Venezuela. Y a mí me trae recuerdos, porque cuando tenía ocho años, yo me acuerdo que le pagaba al que os quiero con Metra. Y seguimos. Miren, Haití propone pagar su deuda, que supera los 1.200 millones de dólares con productos agrícolas. Mi equipo de producción buscó información sobre Haití. Bueno, primero fueron a kilómetro 15, la Panamericana a comer golfeados y cachapas con queso. Y después investigaron sobre Haití, y encontraron que ese país tiene la renta per capita más baja de todo Occidente, y es el país más pobre de América. O sea, que tenemos remotas esperanzas de que no cancelen nada. Ajá, pero ya va, ¿y no nos iban a pagar en intercambio, pues? Con sus productos agrícolas, ¿no? Bueno, eso último no lo entendí bien. Lo que sí sé es que Haití es un país productor de leche. No me canso de ver ese video. Puedo pasar toda la noche viendo eso. Un abrazo al pueblo haitiano. Amigos, hoy tenemos un excelente programa. Voy a conversar con el primer actor, Daniel Lugo.